Este cambio se da porque justamente hay más votantes en esta elección, porque es posterior que la elección provincial. Son dos meses más de que el padrón se ha encontrado abierto y por lo tanto hay más votantes. Se calculan que en Mendoza entre 14 y 16 mil votantes más que en la última elección de junio. Como la gente votó en junio, tal vez esté confiada que vota en el mismo lugar y por eso le sugerimos que averigüe, que consulte para que ese día no se entere que vota en otra escuela y causarle trastorno, que es lo que queremos facilitar, facilitarle la votación ese día para que no tengan que andar trasladándose de escuela en escuela. El objetivo es sugerir y aconsejar a los votantes que para estas elecciones PASO del 11 de agosto consulten nuevamente el lugar de votación porque han surgido cambios respecto a la votación del mes de junio, que fue una votación provincial y como en la Nación el padrón cerró con posterioridad, bueno, se ha agregado gente al padrón y eso provoca que surja un corrimiento en las mesas, o sea, se agreguen mesas y hasta algunas escuelas y por lo tanto no todos los votantes van a votar en el mismo lugar que en la última elección de junio. Facilidad para consultar el padrón, principalmente la página web que es www.padron.gov.ar, también hay un 0800-0800-999-7237 y también puede hacerlo mediante un mensaje de texto al número 3777 donde tiene que poner la palabra voto, espacio, el número de documento y señalar el sexo con la letra F o M.